Y las manos para arriba, cito palmas, cito palmas, cito palmas Sube, dos, dos, tres, ¡qué gano! Todas las manos para arriba 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 Porque el cumbiero soy yo Porque el cumbiero soy yo Porque llegó Marito, y la sarna, nos baila el país, y cantan los cumbieros La noche está para el baile, no vamos ni gotas Levanten la mano y tallan los pipitos violas Y si me salgo un testo, no me dejes tirados Porque todos los giles los tenemos recunados Se hacen los cumbieros, y no tienen nada Para ser cumbieros no saben lo que te falta No es solo la casaca, no es solo un pantalón Levanten la mano los cumbieros como yo Porque cumbieros soy 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 yo Todas las manitos Arriba, arriba, todas las manitos Arriba, arriba, todas las manitos Arriba, arriba, todas las manitos DJ Cúbas ¡Condis en unidos cubieros club! ¡Ocho de coberos de la maricosa arriba! ¡Alten las manos! ¡Palmos arriba! ¡Palmos arriba! ¡Alten las manos! ¡Es que no se palma la liga! ¡La liga! ¡Es que no se palma la liga! ¡La liga! ¡Alten las manos! ¡Alten las manos! ¡Yo quiero ver a todos mis hermanos! ¡Alten las manos! ¡Alten las manos! ¡Yo quiero ver a todos mis hermanos! ¡Yo quiero ver a todos los trocados! ¡Condis en unidos cubieros club! 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 Yo quiero ver a todos los pibes que trapan maliguanas, mi boca se persigue Y esto es que toca el calor de sentidos, los muros descansan, se hace tocar los ríos Y toquen los pechos tíos, yo fumo, corre y yo me presivo Y toquen los pechos tíos, yo fumo, corre y yo me presivo Alcen las manos, alcen las manos, yo quiero ver a todos mis hermanos Alcen las manos, alcen las manos, yo quiero ver a todos mis hermanos Yo quiero ver a todos los pibes que trapan maliguanas Y quiero pares, y quiero pares, las mamas que no pares Y quiero pares, las mamas que no pares Quienes más y la mano para arriba, mira Tú de las manitos, tú de las manitas Quienes más y la mano para arriba, mira A la voz, canto Oh, 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 oh Y suena el mac, casco Oh, oh, oh La noche está vampirito, para un finito La manito bien arriba, necesito Que pongan macaco, el juego y el rico Pero que fiel a quien le pasan los pibitos La noche está vampirito, para un finito La manito bien arriba, necesito Que pongan el juda, la liga y el tico Pero que fiel a quien le pasan los pibitos Si no voy al bajo soy yo, oh, 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 oh Si voy al bajo soy yo, oh, oh, oh La noche está vampirito, para un finito La manito bien arriba, necesito Que pongan macaco, el juego y el rico Pero que fiel a quien le pasan los pibitos Y suena el mac, casco Y que no se palma, no aguanta los trapos DJ Z-Bas Quiero, 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 quiero que hagas pal Y seguimos levantando las manos bien arriba Levantando las manos, como dicen Vaya la voz, vaya la voz Vaya la voz, mi bolso y alor Barra el amor, no la bote, vos sos el gato que siempre corre Vos sos el gato que siempre corre Barra el amor, barra el amor, barra el amor, barra el amor, barra el amor Yo no fui Corre, 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 que lo hace bien No cagas, no vayas, porque hoy vas a cobrar Corre, 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 corre y no te rebujes No cagas, no vayas, porque hoy vas a cobrar No cagas, no vayas, porque hoy vas a cobrar Baja la voz, baja la voz Baja la voz, y vos sos carón Baja la voz, y hoy la voces Vos sos el gato que siempre corrí Vos sos el gato que siempre corrí ¡Cota! ¡Haciendo, haciendo palma! ¡Haciendo, haciendo palma! ¡Arriba, arriba! ¡Levantando las manos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Aquí vos! ¡Navi le jura! ¡Aquí en el patrullero! ¡Gracias paramos los bombieros! ¡Vamos todos pa'l frente! ¡Que los vigilantes hoy van a atorar! ¡Fistense paramos los bombieros! ¡Revantando las manos! ¡Arriba, arriba! ¡Saltando! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Arriba, fuera! Las manos de arriba o un policía Los pibes paramos la esquina y la policía se quiere matar A la gente que no alcalde, a la alcalde, a la gente que quiere nos quiere matar El oficial, si tú me echas al piso, yo me sentarte lo que quería en un bolsillo Oficial, si tú camas y ganas, te fumamos todas Esta mañana, esta mañana Para la patrulla Bajen del patrullero, que acaparamos los cumbieros Vamos todos pa'l frente, que los vigilantes hoy van a cobrar Bajen del patrullero, que acaparamos los cumbieros Vamos todos pa'l frente, que los vigilantes hoy van a cobrar Hoy van a cobrar Sigue, 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 sigue Y si estás aburrido Cóprate un juego Como yo Ahí va Todas las manos como yo, haciendo como yo Haciendo como yo, si Todas las manos como yo, haciendo como yo Haciendo como yo Ahí va Y todo me acompaña con la mano de la riva haciendo palma, haciendo palma Y todo me acompaña con la mano de la riva haciendo palma Canto, mi gente, mi gente Este rayo te amé, tragué mi corazón, mi alma también Tú te sonreías mientras tú te divertías y volvías despeinada Y yo no entendía, entonces me di cuenta que el amor no era mío Era de todos, de conocidos y vecinos que te gritaban Pasaste el martes o el domingo que en casa hay bingo Pero a mí no me invitaban, hoy regresas a mi vida Yo soy lo que sentí en su memoria Y que mis sueños caerían si no estabas junto a mí Sería difícil enamorarme, porque vosotros llegué a ilusionarme Y al olvidarme me di cuenta que le suena que sea por la traición y la mala agradecida Pero recuerda que te amé, que fuiste la mujer que se suene Yo soy la perra que una vez me enseñó que su querer vale el precio de mujer Pero recuerda que te amé, que fuiste la mujer que se suene Yo soy la perra que una vez me enseñó que su querer vale el precio de mujer Este es el ritmo que se baila con las palmas Con las palmas, con las palmas se baila ¡Esa! Toma las palitos, arriba, arriba, toma las palitos Arriba, arriba, toma las palitos Carta a los pibes, carta a las pibas Esto te dice Dale, dale, ladra, ladra, ladra como ladré yo Pinche, 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 pinche Posible para de los malos Y se tope seguido ¡Cómprate un perra! ¡Cómprate un perra! Quiero que levanten las manos Quiero que levanten las manos Todos los muchachos que vamos pa'l baile Y de la cenera nos escapamos Todos los muchachos que vamos pa'l baile ¡Italia a la cenera nos escapamos! ¡Y palma lo finde, que nos escapamos! ¡Y cuando volta que nos bastamos los palos! ¡Palma lo finde, que nos escapamos! ¡Y cuando volvamos nos bastamos los palos! ¡Y cuando volvamos nos bastamos los palos! ¡Sí! Paseu ¡Toma tu perro! Finche y lo vas Finche y lo vas ¡No! ¡ MUJV tone! ¡No! Todos los cumbinos con las manos vira arriba haciendo palma Haciendo palma, haciendo palma El único, el mejor DJ de la Argentina DJ, se va, se va Ahora si quieres matar Sube, 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 sube la manito Sube, 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 sube la manito Casi se baila, casi se baila Casi se baila esta cunga Manos, manos arriba Manos arriba Manos arriba Que se vayan de este baile Los que tienen siete vidas Que se vayan de este baile Los que tienen siete vidas Manos, manos arriba Manos arriba Manos arriba Y se vayan de este baile Los que tienen siete vidas Y se vayan de este baile Los que tienen siete vidas Los que tienen siete vidas Y se vayan de este baile Y se vayan de este baile Y se vayan de este baile Y que el baile no es para gatos, y que el baile no es para ritos Porque en el baile está prohibido, baile de marcha y rey de tal Disco en los ratos, empieza por pasión la tela Y vos sacas de la remera y empezará a quitar Y vos sacas de la remera y empezará a quitar Manos arriba, manos arriba, manos arriba Que se vaya a este baile, el que tiene siete vidas Que se vaya a este baile, los que tienen siete vidas Manos arriba, manos arriba, manos arriba Que se vaya a este baile, el que tiene siete vidas Que se vaya a este baile, los que tienen siete vidas Palmas arriba, quiero ver, quiero ver Y que no paren, y que no paren Y que no paren las palmas, que no paren Ahí va Palmas arriba, quiero ver, quiero ver Palmas arriba, quiero ver, quiero ver Cantan los pibes, cantan las pibas Es lo que sé Zapen los gatos, zapen los gatos Que zapen los gatos de este baile Alza las manos, alza las manos Si no levantas, sos vigilante Zapen los gatos, zapen los gatos Que zapen los gatos de este baile Alza las manos, alza las manos Si no levantas, sos vigilante Si no levantas, sos vigilante Y escucha, y ahora lo sabes, suena al chepar, sé, sé, sé Veo, veo, ¿qué es lo que ves? Un par de chetos van a correr Veo, veo, ¿qué es lo que ves? Un par de chetos van a correr Y escucha, y ahora lo sabes, suena al chepar, sé, sé, sé Y que levanten la mano, como yo, y que levanten la mano, como yo, y que levanten la mano Todos los que son un vieron como yo, todos los que son un vieron como yo Y que levanten la mano, como yo, y que levanten la mano, como yo, y que levanten la mano Todos los que son un vieron como yo, todos los que son un vieron como yo Veo, veo, ¿qué es lo que ves? Un par de chetos van a correr Veo, veo, ¿qué es lo que ves? Un par de chetos van a correr Con las manito pa' la rima Y que se mueva la nena, que se mueva Y que se mueva, que se mueva Y que se mueva, que se mueva, que se mueva ¡Sí! Y que pegue más fuerte, que pegue ¡Adiós! La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba de los pies en la palma La mano arriba, la mano arriba, dale borrachota que los brazos te volvienta Dale borrachota que los brazos te volvienta Ponte así la viola, te pega más costados, zapatillas de colores, te corre de todo el lago Con el perro Con el perro La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba de los pies en la palma La mano arriba, la mano arriba, dale borrachota que los brazos te volvienta Dale borrachota que los brazos te volvienta Dame, dame, dame Para la música loco, donde están los hichas de Argentina esta noche Y ahora, palmas arriba, palmas arriba, el que no hace palma es la liga, la liga, la liga La boca, pega el cartel y no te me paras, tiras bocado arranca pa' afuera, pedazo de gato Vos vas a cobrar Vos vas a cobrar Su picho frío, pura patomina para ti de mano Vos vas a cobrar ¿Dónde están? Ya porque sobran dos Dale a la capa afuera Pueda solerando que se te ocurrió Dale a la capa afuera Porque ni la gola El vapor DJ Sebas Mueva la cocina Mueva la cocina Asesina Este es el grupo que se baila con las palmas Este es el grupo que se baila con las palmas Con las palmas Con las palmas se baila ¡Esa! ¡Mueva la cocina! ¡Cucha! ¡Cucha! ¡Cucha, rosa! Y las manos ven arriba haciendo palmas Y las manos ven arriba haciendo palmas ¡Oh, no! ¡Escuchamos! Las cuchas que te traigo para que mueva la cocina ¡Mueva la cocina! ¡Mueva la cocina! Las cuchas que te traigo para que no vayas sola ¡Cucha, rosa! Las cuchas que te traigo para que mueva la cocina ¡Mueva la cocina! ¡Mueva la cocina! Las cuchas que te traigo para que no vayas sola ¡Cucha, rosa! ¡Cucha, rosa! ¡Cucha, rosa! Y las manos arriba, siento Y yo te digo que Te amo a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella A ti mi baile, a ti mi pi mi pi mi bo Esto se va para arriba Suena, no te olvides Sé que hace tiempo que tengo conmigo Y sé que te llamas también Pero algo ha pasado y tengo que contarte mi amor Tú tienes que saber Que te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Llegó el momento de poder decirte Que otra mujer ha llegado a mi sex Aprovechándose de mi cuerpo y mi pie Toma una fuerza que no puedo contener Ella llegó de una que me hacía sufrir Por las penas que me hacen querer morir Aún con ella yo no me olvido de ti Por eso una y otra vez te lo voy a decir Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla Pero por más que yo intente esconderla Yo te quiero a ella Yo te amo a ti ¡Dale! Deja de llorar Deja de sufrir Deja de llorar amor DJ Sebas Palmas arriba, palmas arriba Es que no hace palma la liga, la liga Palmas arriba, palmas arriba Es que no hace palma la liga, la liga Por mi único amor Mi botella de alcohol Es que no hace palma la liga Voy a fumantar Para olvidar Que no regresarás Que va a cantar Porque no voy a cantar Palmas arriba, palmas arriba Vista, vista Palmas arriba Vista Música 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 Yo me enamore, y me ilusioné, y me enamore, solo de ti, solo de ti, solo de ti, nunca pensé en amarte así Y sin pensar, me hiciste sufrir, mil veces pensar, yo te pedí, me perdonaste y ahora estoy junto a ti Yo me enamore, y me enamore solo de ti, solo de ti, solo de ti, solo de ti Yo me enamore, y me enamore, solo de ti Toda la mano viene arriba, che, toda la mano viene arriba, che, toda la mano viene arriba Dale, 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 dale Comanistos arriba todo el mundo, comanistos arriba todo el mundo, y que se escuchen las palmas arriba Dale, dale, dale Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiremos siendo como hoy, no sé si después de amanecer, vamos a sentir la misma sed Para que pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé No sé dónde vamos a bailar, eso ya es la que nos lo dirá Para que jugar y prometer, algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es el tiempo Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos ojalos Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Qué más están aquí? DJ Sebas DJ Sebas Y suena el mac Caco Que en las palmas Hacemos palmas Que en las palmas Hacemos palmas Cuando siento el boom de mi bajo Cumbieron todos los rochos bailan Y las risas de la tanga Hacen las bolas Toda ya que es contigo Sola va a caer Ella va a caer Cuando siento el boom de mi bajo Cumbieron todos los rochos bailan Y las risas de la tanga Hacen las bolas Toda ya que está contigo Cuando siento el boom de mi bajo Cumbieron todos los rochos bailan Y las risas de la tanga Hacen las bolas Toda ya que está contigo Sola va a caer Ella va a caer Cuando suena el boom de mi bajo Cumbieron todos los rochos bailan Y las risas de la tanga Hacen las bolas Toda ya que está contigo Cuando suena el boom de mi bajo Cumbieron todos los rochos bailan Y las rochas de la tanga Hacen las bolas Toda ya que está contigo Jey se va a caer Y escucha La Champions League Y seguimos con las manos Viva arriba Haciendo palmas Haciendo palmas Canta los pibes Hacen las pibas Esto que dice Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separatos Hola que tal tu como estas Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto baby Y aunque pase el tiempo No te he olvidado No me di cuenta Y aun te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo El estar aquí Y aunque pase el tiempo No te he olvidado No me di cuenta Que aun te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo El estar aquí Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separatos Un error Cuanto te quiero Cuanto te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuanto te quiero Cuanto te extraño Mi amor No te imagino Aprovecho a mi amor Hola que tal tu como estas Tú me si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola que tal tu como estas Tú me si eres feliz Porque ya yo me rendí Mi amor Ella no duerme No sale, no come, no ríe, no dice nada Pasan dos días y noches llorando sentado en la cama Cuando va a volver Que el amor se fue Escucha Mucha, mucha, mucha La Champions Liga Mucha, 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 mucha La Champions Liga Música Música Y las manos para ti No siento, no siento, no siento, no siento, no siento, no Palma Número, oh, oh Canta a los pibes Canta a las pibas Es lo que dice Ahí va Escucha Esto es La Champions Liga Descócate de toda esa ropa que no deja ver Yo quiero acariciarte Siénteme a mí, vamos a hacerlo ahora Acércate a mí, me vuelve un poco Ven y bésame, como nadie te lo ha besado Yo te amaré, como nunca te han amado Ven y bésame, como nadie te lo ha besado Yo te amaré, como nunca te han amado No le hagas caso a la gente que dice que yo A ti te estoy engañando Sé que por eso te estás y le dices a mi amor Y no te has entregar No le hagas caso a la gente que dice que yo A ti te estoy engañando Sé que por eso te estás y le dices a mi amor Y no te has entregar Ven y bésame, como nadie te lo ha besado Yo te amaré, como nunca te han amado Ven y bésame, como nadie te lo ha besado Yo te amaré, como nunca te han amado Quiero ver, quiero ver las palmas arriba Vamos a ver esta noche como se ponen las pilas Y vamos a ver como mueven las chicas solteras esta noche Y suena el mac, el macaco loco Y que se mueva, la negra que se mueva Y que mueva, y que mueva Y que mueva, 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 mueva El macaco loco quiere bailar El macaco loco quiere bailar Quiere bailar pero no hay peteja El macaco loco quiere bailar Quiere bailar pero no hay peteja Quiere bailar pero no hay peteja Que levante la mano para arriba Todas las mujeres solteras Las mujeres que nunca se van a casar Cantan y dicen Yo también tuve ganas de gritar Que te amaba Pero donde estabas con mi hija Yo también tuve ganas de gritar De gritar que te amaba Pero tú no estabas cuando yo No te necesitaba Yo también tuve ganas de gritar De gritar que te amaba Pero tú no estabas cuando yo No te necesitaba Y tuve ganas de besarte Tuve ganas de abrazarte Tuve ganas de tener tu cuerpo junto a mi Tuve ganas de gritar Que te amaba Pero tú no estabas Yo también tuve ganas Yo también tuve ganas de gritar Y te amaba, pero tú no estás ok Fue en mí una tarde Sabiendo que tú eras todo para mí Fue en mí una tarde Sabiendo que tú eras todo para mí Y yo sabía que olvidarte Marcando la diferencia Palmas arriba, palmas arriba El que no hace palma, la liga, la liga El que no hace palma, la liga, la liga, la liga, la liga Todas las manitas vienen arriba haciendo palma Todas las manitas vienen arriba haciendo palma Cantan los pibes, cantan las pibas Esto que dice Terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Te ha dejado junto en mí, te ha llevado la ilusión De que un día tú eras solamente para mí O para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo De la duda y el rincón Que les tardamos al ver No nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos No, ya no Ahora estás tú sin mí Y ahora estás tú sin mí Y hago tú sin amor Que mira para ti Con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí ¿Dónde estás tú sin mí? Y hago tú mi amor Que era para ti Con toda la ilusión Que tú fueras solamente para mí ¿Dónde estás tú sin mí? Tú de la mano y tú para acá, para allá ¿Qué? Tú de la mano y tú para acá, para allá ¿Qué? ¿Cómo, cómo suena? ¿Cómo, cómo, 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 cómo suena? Y lo que no sabes tú Y toda la bagaña con la mano y mi carita Si tu espalda, palpa hacia arriba Palpa hacia arriba Toda la bagaña con la palpa hacia arriba Y lo que no sabes tú Es que mi amor eres tú El corazón late solo Cuando milas gustas tú Y se emociona tú Lo que no sabes tú ¿Cómo es que mi amor eres tú? El corazón late solo Cuando milas gustas tú Y se emociona tú, 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 tú Cortala como quieras Otra vez En ti, en ti, papá Toda la mano y toque Toda la mano y toque Toda la mano y toque Para arriba, que, que, que Si tú supieras lo que se siente Estar sin ti Regresarías, no te apuntarías Verme sufrir de esta manera Si tú supieras lo que se siente Estar sin ti Regresarías, no te apuntarías Verme sufrir de esta manera Lo que no sabes tú Es que mi amor eres tú El corazón late solo Cuando milas gustas tú Y se emociona tú Lo que no sabes tú Es que mi amor eres tú El corazón late solo Cuando milas gustas tú Y se emociona tú, 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 tú Todas, 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 todas Todas las malitos Todas, 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 todas Todas las malitos ¡Eso! ¡Vamos, DJ! Y que se escuche Y que se escuche Y que se escuche La palma, la palma Todas, todas Todas las malitos Viene arriba, arriba, arriba Todas las malitos Arriba, 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 arriba Que se escuche Que se escuche Que se escuche la base ¡Eso! Y seguimos con las manos bien arriba Haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas Cantan los pibes, cantan las pibas Esto que dice... ¡Ahí va! Ayer te vi solita Lloraste en tu cama, abrazando a tu almata Y rogando que vuelvas mañana Pero a tu lado ya estaba Ayer te vi solita Lloraste en tu cama, abrazando a tu almata Y rogando que vuelvas mañana Pero a tu lado ya estaba Para hacerte feliz Pero a tu lado ya estaba Para hacerte feliz Ayer te vi solita, lloraste en tu cama abrazando a tu alma y rogando que vuelvas mañana Pero a tu lado se estaba, para hacerte feliz Pero a tu lado se estaba, para hacerte feliz Que la estará pasando, a esa pibita Que la encontré llorando y yo la quería ayudar El novio la había borrado, con su mejor amiga Ella se lamentaba y yo lo podía acordar Tú la beso, en ti, mi papá Que la estará pasando, a esa pibita Que la encontré el corazón, yo la quería ayudar El novio la había borrado, con su mejor amiga Ella se lamentaba y yo lo podía acordar Y te digo, no te lamente, no te lamente, que te lamento yo Te lamento yo, te lamento yo, te lamento yo No te lamento yo, te lamento yo, te lamento yo El que no jode su bigote y las palmas, va, las palmas, va, 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 va Vive sin pibas, saltan Y dale, 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 dale Y dale, 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 dale ¿Dónde están los hinchas del Santo esta noche? ¿Esta noche dónde están los hinchas de Centro al Norte? Vive sin pibas, saltan Y dale, 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 dale Y los hinchas del Santo haciendo palmas Y dale, 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 dale Y la cinta de huevo haciendo palma Y dale, 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 dale Cuervo cago, cago, cago Cuervo cago, cago, cago Santo cago, cago, cago Santo cago, cago Porque conmigo soy yo, conchito no Porque conmigo soy yo, conchito no La noche está pa' un piqui, pa' ir a la revista Pa' ir a la tira, pero quémate la marcha Pico, un chino, chanquito, pa' ir a la tira Pa' ir a la tira, pero quémate la marcha Esto está rote Y yo, el piqui, el piruaga Para para que yo no me caiga Poneme de margat y me subo un taj Poneme el estuque y pega una tan salvaje Las noches están pa' un piqui, pa' ir a la revista Una buena gata, trajo y chanque Ponete un promedano, también una de rookie Ponene una de juda, también una de tibi Las noches están impuza, hagas palmas Haga palmas todos los chanquitos de boca Y dale, dale, manda para los pibes Hagan papá todas las hechas de River Y dale, 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 dale Y dale, 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 dale Vale Guizulín, vale Guizulín Porque llegó Marito y la sarna Se cura con las palmas, las palmas, las palmas Dale Quiero que levante bien la mano Todos los pibes cumbieros Que se queden en el baile Los que agitan como yo Que se queden en el baile Los que agitan como yo Cuando arranco pa' la gira Me junto con los pibes salimos a bailar Dicen todo que el cual es aburrido No me llamo' nada, pero yo lo hago igual Y vamos a demostrarles que están equivocados Que cuando caen todos se ponen a la mano Si el que me quiera acompañar Que levante la mano que la vamos a quitar La mano arriba, la mano arriba Quiero que levante bien la mano Todo lo pibes juguero Que se queden en el baile Los capitan como yo Que se queden en el baile Haciendo como yo Haciendo como yo ¡Ahí va! ¡Sigue! Y que pegue Y que pegue Y que pegue ¡Más fuerte! Levantando las manos Arriba, arriba ¡Como dice! Dejaré Dejaré mi casa por ti Dejaré mi barrio Y iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tu recuerdo partiré Lejos de aquí De día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las especies me acompañarán Serás como una luz Que alumbra mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Y al partir Un beso y una flor Un te quiero, una caricia Y un adiós El ligero equipaje Para tan largo viaje Tantas penas que sale en el colchón Más allá del mar habrá una flor Donde ya la mañana brille más Por jarabe del vino Las piedras del camino Los buenos es queridos Siempre quedan atrás Buen ruta La liga y el juda ¡Sámenlo! Tribal récord Para vos ¡Ja, ja, ja, ja! Seguido la luna no llega de lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido Digo que tienen y me ponen a pensar Escucha, la Champions League Vamos Marco Vamos a ver Vamos a ver Cómo levanta la mano Todos los pibes ¡Dale! 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 Yo te llame con locura y pasión Lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste Te fuiste con otro Me rompiste el corazón Y yo con él Yo te llame con él Yo te llame con locura y pasión Yo te llame con locura y pasión Lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste Te fuiste con otro Me rompiste el corazón Y yo con él Yo te veo pasar De las manos sin tu caminar Esperando un día que vuelva Ya no quiero sufrir más Hoy sin ti Soy feliz Con un nuevo amor a ti Ella supo valorar El amor que le di Hoy sin ti Soy feliz Con un nuevo amor a ti Ella supo valorar El amor que le di Yo te llame con locura y pasión Lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste Te fuiste con otro Me rompiste el corazón Y yo con él Yo te veo pasar De las manos sin tu caminar Esperando un día que vuelva Ya no quiero sufrir más Uy no Agustación Marily DJ Sebas DJ Sebas Y seguimos con las manos bien arriba Haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Canta los pibes Canta las pibas Esto que dice Se enamoró Se enamoró Y todita se entregó Con aquel Que un día Hasta en el nombre Le mintió Agustación Marily 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 Agustación Marily 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 Todas tus quejas De hacerle caso al corazón ¿Por qué chorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar? Para volver a mí ¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine atrás Tú vine por ti Solo por ti Ay amor No me mates más Con este rencor No me tires más Con la soledad No hagas alianzas Con el dolor No es peor Es mi realidad Te voy a hallar una Con su estendor Te voy a dar mi sangre Por tu piedad Con lo que sea Para que tu corazón Mire lo grande Que es veneno a andar Cobarde Qué ganas de dañarme Y mentirme cada noche Cobarde Yo te pido Y por qué dará mi vida Te burlas de mí ¿Por qué me tomas así? Y te revuelta Con esa maldita sola ¿Por qué me paras? Así Así Chicas solteras Que levanten la mano para arriba Todas las mujeres solteras Las mujeres que nunca se van a casar Cantan Y dicen ¿Cómo darte? Y qué ganas de dañarme Y mentirme cada noche Cobarde Cobarde Yo te vi mi familia Y por vida mi vida Te burlas de mí No te mereces Y te llores Porque eres un peligro Y al final Y al final Regresas conmigo Conmigo Mentiras Lo único que dices son mentiras Que me quieres Que me amas todavía Son mentiras Es mentira Mentiras Mentiras Sigue siendo La misma porquería Que no quieres Que me amas todavía Son mentiras Son mentiras Ella Es como Anto Amor Anto Todas las panitas Bien arriba Sin topar Todas las panitas Bien arriba Sin topar Todas las panitas Bien arriba Sin topar Esta noche Donde está Lo más fiestero De la Argentina Vamos a levantar Las manitas Arriba Y como Dicen Cuanto para vivir Oteando la sola Sol Y volviendo más El 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 directo a la desesperación, en el nacer, un cuento de terror. Palma, salrita, palma, salrita, de que no se palma la liga, la liga, la liga, la liga, la liga, dale. Treinta años nací, la parte del mismo lugar y con sus fantasías, buscando otro huevo, otro amor, chico y chico y chico y pierdo, para salir de vos, intoxicante y otro, y sin tu voz. Palma, salrita, palma, salrita, de que no se palma la liga, la liga. Y suena el mac, caco, quiero las palmas, hacemos palma, dale, dale. Y todo me acompaña, con las manos bien arriba, haciendo palmas, haciendo palmas. Y todo me acompaña, con las manos bien arriba, haciendo palmas. Que hasta mi gente dice... Aunque digan que soy, negro cumbiero donde voy, le doy gracias a Dios, por estar donde estoy. Y el que no hace palma es un floguer, las palmas arriba quiero ver, che. Aunque digan que soy, negro cumbiero donde voy, le doy gracias a Dios, por estar donde estoy. Y voy a seguir en su manchao, con los pibes a todos lados, porque yo a mi me lo han dado. Aunque digan que soy, negro cumbiero donde voy, le doy gracias a Dios, por estar donde estoy. Y voy a seguir en su manchao, y con mis ojos colorado, con los pibes a todos lados, porque yo a mi me lo han dado. Y voy a seguir en su manchao, con los pibes a todos lados, porque yo a mi me lo han dado. Tú es mi Néctor, sabélo Mi Néctor pasó por mi casa, más loco que una cabra Pero yo me rescaté que tenía los ojos más rojos que él Pero yo me rescaté que tenía los ojos más rojos que él El Néctor se fue pa' la brilla, pegar un par de patinas Como no había más, fue pa' mi ranch y nos pusimos a tomar Como no había más, fue pa' mi ranch y nos pusimos a tomar Palmas arriba, quiero ver, quiero ver Palmas arriba, quiero ver, quiero ver El que no levanta la mano es un puto de mierda Puto cagón con las palmas arriba Pon el ritmo a la base, loco Que toman los pibes esta noche Son amigos picos, toman los pibes Son amigos picos, toman las pibes Son amigos picos, pernecos, cojas, cervezas Chupamos esta noche Alclama estoy, en un piso que me abrazo todo el día Me persigue, me persigue noche y día Y no me deja, no me deja ya vivir Alclama estoy, en un piso que me abrazo todo el día Y me persigue, me persigue noche y día Y no me deja, no me deja ya vivir Pobre mi vieja, le pedí lo cubierto de mi casa La cocina, la heladera y la garrafa Todo por ser un maníja lo vendí Pobre mi vieja, le pedí hasta lo cubierto de mi casa La cocina, la heladera y la garrafa Todo por ser un maníja lo vendí Yo quiero salir, pero no puedo Yo quiero salir, pero no puedo Yo quiero salir de este bicho y te juro que no puedo Yo quiero salir, pero no puedo Yo quiero salir, pero no puedo Yo quiero salir de este bicho y te juro que no puedo Y seguimos levantando las manos bien arriba Canta, canta, el polaco, polaco, polaco Ya no siento tus latidos, corazón ¿Qué está pasando? Algo no anda bien Te conozco, estás sufriendo por amor Te estás llorando por esa mujer Y olvida, corazón Y sufras por su amor No tiene sentido, esa mujer jugó contigo Y olvida, corazón Y sufras por su amor No tiene sentido, esa mujer jugó contigo Ella jugó contigo, aunque lo quiera negar Ella nunca te quiso Y no quieras echarle una herida dentro de mí Y ahora estás llorando por dentro, desangrando Ya deja de llorar Ya deja de sufrir Y olvida, corazón Y sufras por su amor Porque no tiene sentido, esa mujer jugó contigo Y olvida, corazón Y sufras por su amor No tiene sentido, esa mujer jugó contigo Escuchame Cartu En este disco no quiero que digas Ni que la cumbia la traigo yo Ni que esto está mejor que lo otro Ni que me digas licenciado Porque no quiero que nadie se ande enojando con nosotros ¿Vamos? Dale, dale Quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas Quiero, quiero palmas arriba Yo te pido palmas, yo te pido palmas Yo te pido palmas arriba Viva la gente Su amigo El siglo Volvo a tu puerta Y no me contestas Y dame una oportunidad Que mi corazón te afecta Y no te tengo cerca Sin ti vivo la oscuridad Volvo a tu puerta Y no me contestas Y dame una oportunidad Que mi corazón te afecta Y no te tengo cerca Sin ti vivo la oscuridad Déjame traer tu corazón Solo quiero tener contigo una relación Por las noches sufro y acapiado la razón Cuando pienso en ti me da como una sensación De volver a besarte Como los viejos tiempos hacíamos Haciendo el amor más conocíamos Me extraño esos tiempos Me extraño tus besos Dame una oportunidad que mi soy bien De volver a besarte Como los viejos tiempos hacíamos Haciendo el amor nos conocíamos Dame de tu aliento Dame de tus besos Dame una oportunidad que yo me la merezco Hoy te cojo a tu puerta Y no me contestas Dame una oportunidad que mi corazón te afecta Y no te tengo cerca Sin ti vivo la oscuridad Música 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 Revolución Música